Tengo un millón de dudas, me hago muchas preguntas ¿Por qué estamos tan solos? ¿Por qué se hace tan duro? ¿Por qué es tan cruda la realidad? Y lo que anhelo tengo que soñar Vivo en un sueño y no despertar, soy hijo de la calamidad Ansionó que no va a pasar y pasa lo que no esperaba ¿Quién dio la vuelta a esta pantalla? Estas patas arriba, no entiendo nada Ven conmigo y mirar del revés, puede que lo entienda de una vez Todas las menciones que inventé, pura realidad y no lo crees Cada día un poco más lejos, libérame de cargas y complejos Y así viéndonos desde lejos, y besarte y mirarte a los ojos Hazme el hueco que voy Hazme el hueco que voy A entrar en tu vida desde hoy Solo soy lo que soy Y mi canción es para combatir mi hoy Hoy vengo y ya no voy Me vengo de la muerte y solo por hoy Voy a ser quien soy El brillo de mi estrella me alumbra hoy El brillo de mi estrella me alumbra hoy